¡Suscríbete al canal! 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 decir Splatoon, un lujazo además nos pusieron en una sala muy muy guay, ¿de acuerdo? Totalmente decorada, una sala aparte y además ponían luces de neón, digamos en el techo, lo cual resaltaba un montón los Joy-Con sobre todo si eran de colores pudimos probarlo tanto en digamos con el mando pro como usando digamos el modo tableta y la verdad es que la experiencia de juego es súper guay, ¿vale? o sea, además probando las nuevas armas que recordarán, pues está por ejemplo la doble pistola con el jetpack que encima pegaba a zocazos eso os aseguro que está muy muy roto, ¿vale? Obviamente todos los juegos que probamos en el día de hoy eran demos, ¿vale? y estos se notaban más que en ninguna otra, porque solo podías escoger entre cuatro combinaciones posibles y solo tenías una escena y iba a elegir, pero aún así es increíble, y luego en el modo portátil se manejaba también de lujo, la verdad es que los colores eran muy 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 chillones cual iba muy a juego con digamos lo que viene siendo el universo Splatoon, y la verdad es que Splatoon 2 promete mucho, y más aún que ha salido hoy la noticia de que a finales de marzo va a haber, digamos, una especie de beta abierta en el cual todo el mundo podrá probar este juegazo así que, insisto, si compráis la Switch es casi casi obligatorio que luego a finales de marzo probéis este juego y podáis disfrutar de lo que he disfrutado yo en el día de hoy. y por último, el ansiado el esperado, el Zelda Breath of the Wild he tenido la posibilidad y doy mil gracias a Nintendo porque gracias a ellos me han dado el permiso para poder grabar un pequeño gameplay que próximamente os traeré al canal, pero vamos mi sensación ha sido increíble he podido jugar y la verdad es que el juego promete promete mucho la verdad han sido 10 minutos que me han salido muy, muy, muy poco obviamente he podido jugar un poquito más fuera de cámara pero aún así insisto es algo increíble y ya os adelanto que Hyrule es muy destruible solo digo eso Hyrule es muy destruible y bueno chicos hasta aquí lo que ha dado de sí el día de hoy estoy muy, muy cansado son las 8 y media de la tarde no he podido descansar nada después de madrugón de esta mañana pero bueno quería traeros cuanto antes lo que venía siendo este vlog para que pudierais disfrutar y calmarse así si puede ser un poquito el hype que podéis tener acerca de la consola transmitiros todas mis sensaciones todas las apreciaciones que he podido tener incluso enseñaros un poquito la muestra de los juegos que van a salir próximamente para esta consola híbrida entre portátil y sobremesa así que nada próximamente os traeré el gameplay de Zelda ¿vale? pero ahora mismo quiero descansar porque estoy muy, muy, muy cansado y seguramente no será el resultado óptimo así que nada simplemente me despido por vosotros con un abrazo enorme si os ha gustado el vídeo apoyad con un me gusta suscribiros, comentarías esas cosas que gracias siempre se agradece y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 ¡Suscríbete al canal!